Si no te puedes aguantar porque ya no vamos a ir y buscamos algo mejor, media hora lo más, y ya te puedes aguantar, desde que pasamos al parqueo los días, aquí están los baños, ahí tú vas a aguantar más. ¿Qué es lo que hagan aquí con el baile? ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Al estadio? Sí. ¿Qué vamos a hacer aquí? Un, 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 un ¿Pregúntale quién hace más aquí? ¿Qué opinan, qué están? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ábranse, ábranse, ábranse! Un, dos chulos. Un, dos en contra. ¡Las manos! ¡W leb, alas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ey! 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 ¡Se quedan volados! Vivo excelente. ¡Tópelo! ¡Todos! ¡Topelo! ¡Ey! ¡Vaya lleno! ¡Tópela! ¡Tópela! ¡Tópela, muchas! ¡Apagado, DOPA! Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, les está hablando el peluche. ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! El peluche, el peluche. Se acerquen y me dicen. No vayan a decirle a mi hija que me dieron 20 porque todo me quita. ¿Qué es la hija? No es que ella me dio. No vayan a decir que me dieron 20 porque todo me quita. No vayan a decirle a mi hija que me dieron 20 porque todo me quita. ¿Quién es la hija? Es que aquí baila. No vayan a bailar. ¿Pero qué hacen? O sea... ¿Se reúnen, señores? Cuando se reúnen, usted le da un dólar a ella y le dice que quiere bailar. Que tocan ellas una canción, por ejemplo... ¿Ella es parte del grupo? Ajá. Usted le dice que le va a dar un dólar, que baila una canción. Usted le paga y ella baila. Pide la canción. Es una colaboración. Ajá, sí. ¿Y todo lo que reúne el grupo lo reparten? Lo reparten entre ella. Usted, si usted le quiere bendecir personalmente, ella tiene que ver. Pero que no todos. Miren. Porque se lo quitan. Porque esto es cierto. Le quitan todo. Le regaña. decline dewho. Le regaña, sí, sí. Acá Chang'ía, sí. Go, go, go. ж弟, si usted... Woo, woo, whoo. Debe, debe, debe! Không, débe, debe, 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 debe! ¡Gracias! 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 ¡Ya está cansada! ¡Ya no puede! ¡Ya está cansada! ¡Dale dulce! ¡Dale bombón! ¡Perecele! ¡No lo voy a quebrar ya! ¡Sí! ¡Es que se le puede dar la presión! ¡Toma mi aguita! ¡Anda cansada! ¡Vamos calcitos! ¡Pase! 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 ¡Pero le dan ayuda! ¡Para ella! ¡Es para que no la vean! ¡Es que si reúne y venlo como un grupo! Entonces le toca repartirlo ¡Si es privada! ¡Si es para ella personal! ¡Ah! ¡Entonces! ¡3.40! ¡Vino Julio y el cheto! yo no he venido no me quitan más el desterro aquí en la pista de baile sí, sí, sí teníamos que salir vamos, vamos, vamos con nosotros vamos a marchir ahí va la cámara y ella lo va a tocarriendo ahora ajá ajá ajá, ok ahora cuál es cuál ahora cuál vamos a hablar este es el uno ¿quién es el dos? el tres ¿cómo es ahora? guardenlo bien guardenlo bien guardenlo bien oh, chica ya pues yo puedo sacar mis dotes aquí hola sí, sí, sí le ayudan para irse a tomar fotos con ella ajá ajá ya hay una foto una foto, una foto yo no bailo dos y me ven una foto, una foto aquí, aquí, aquí vamos, vamos vamos, vamos 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 ¿qué pasó? ¿qué pasó? va a bailar dos allá va a bailar dos y viene sí, ya saben por qué no, 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 es una foto porque me va a bailar ya tengo dos y dos ahí, va, ya, vaya le toca movido que va a bailar dos allá y después venir para acá porque no la van a rebañar le toca movido a... es que tiene como un acuerdo un arreglo entre los grupos y ella y todo pero allá está otro grupo sí, es que son varios es que este me dijo que era el uno, el dos y el tres dice que hace tres aquí tres allá, tres allá para diferenciar y cómo es para respirar la pobre señora ¿cómo hace para respirar? a ver a ver a ver a ver porque yo le di la paleta que ella estaba imagínate imagínate andas COVID no, no, creo otra cosa tal vez es que aquí no es donde tendría que trabajar vos allá está una calle es que te digo porque hay bastantes discotecas por eso que ahí podés bailar vos de bailarín de trabajar de bailarina no, no siento mucho para ser youtuber entonces tenemos que tenemos una hola no me diga que usted comió este pedazo no, no con Johnny te sacaba así salía mire espera, espera le voy a demostrar así salía la punta hasta agua me regalaron y esto también me regalaron me vieron la cara de hombre sí, me vieron ahí pobreza no, rolarlo toque, 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 roll ve, ve que está rico la presita el quiero yo ah, baldo nadie quiere ah, cierto no quieren no quieren ah, pues no quieren bye yo sí va a creer va a creer rogado demasiado yo pensé que andaban hambre yo pensé que andaban hambre va a creer pero no pero no andan hambre por yo ando hambre pero yo ando hambre pero quiero comer algo formal de verdad que saco todo el pedazo de compensado y nada le dieron si no lo agarra yo ya lo iba a quitar como yo me ando seguramente el diablo te iba a dejar dígame que yo estoy ando hambre pero quiero comer si un solo una comida no galgura aquí galgura allá porque o sea no me gusta porque me ando limitando siempre pero yo ya lo probé el pastel y el agua el gordito andado a uno también yo porque y las motos ok ya tienen tiempo que no llegan verdad varios días como un año quizás año y medio la moto vamos a la moto la moto caravana por eso está como 40 minutos en la moto y los carritos vaya a dar la ayuda así que van a archivo y ya fueron ellos así claro es fácil si van a ayudar si no no para andar repartiendo recargando y repartir la repartirlo el refrigerio a tener a los niños los juguetes sí 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 bueno entonces creo que acá de san salvador debemos verdad porque ni siquiera decimos el tour que vamos a hacer por las calles de san salvador pero ya en el sabor del mundo y aquí el centro de menos de todo eso cuando se enciende la noche bien bonito todo bien iluminado pero ahora que la pasamos la pasamos bien esta suscriptor hermosa hermoso que han venido a ver más no también en santa ana estaba escribiendo que en santa ana cuando vamos a ir también también al rato también el turno nocturno que falta porque allá el sabor del mundo si nos alcanza el tiempo no pelamos no venimos para acá también para una noche porque se lo debemos todavía no hay que despeciarlo más de comida entonces y quiere seguir bailando ayer este importante voy a llevar a que vaya a bailar y comer y comer pues y a mí nadie me va a comer papá si no trajeron pancito la paleta también así que la siguiente parada de estadio por ahí los alrededores a ver las luces si va así hay baila y ahí es más ambiente navideño pero no se sabe que te la llamo bueno si verdad es cierto una cumbión va ahí bueno entonces siguiente parada la luz de los alrededores la vamos a celebrar cuando estés de día primero hay que agradecer a toda esta gente a todas las personas que vinieron así como ellas que están acá todavía por acá todavía gracias a todos los que vinieron nos hicieron sentir bien apapachados no ni yo en el parqueo nosotros del parqueo también veníamos consultorio allá nos encontraron ahorita acabo de ir al baño ahí por el teatro no venden camisas como que eran pachos veían así diferentes ah por todos lados mirar la gente como debe ver y esto que faltaron como 50 camisas camarada ¿poradilla? si si no hicieron faltas a ninguna obra le llevamos camisas solo a las mujeres el poder el poder vaya como lo tienes vaya chepe dale vos como lo tienes hermano por no hogar de fútbol jajaja pero entonces siguiente parada a favor transición transición de día y hoy de noche si uno dos y no